Como les comentaba, ya hemos estado haciendo el cambio de vistas o plásticos o hules como quieran llamarle al 7-3 y ya empezamos ya, hicimos cambios de la salpicadera ¡Hey! ¿Qué onda raza bochera? ¿Cómo andamos? Un saludo a su amigo Chuy Macías aquí saludándolos desde el Ball House Pues esta semanita continuamos con el 73 de nuestro buen amigo Carlos Federico y pues esta semana le estuvimos haciendo por ahí el trabajo de cambiar lo que fueron sus vistas de salpicadera, lo que fueron sus empaques de cuarto ratón lo que fueron sus empaques de las unidades traseras aparte de que les dimos también una limpieza y un mantenimiento también cambiamos lo que fue el empaque de la nariz, de la tapa del motor le pusimos su empaque nuevo y le dimos su mantenimiento a la luz de placa también Pues aquí les dejo un poquito de lo que esta semana estuvimos trabajando les recuerdo amigos, suscríbanse al canal denos un like, compartan déjenos sus comentarios, nos ayuda ayúdanos a que esta comunidad y este canal crezca ¡Ánimo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno pues aquí ya despegamos un poco la salpicadera, como están viendo ya quedó floja, ya vamos retirando el hule viejo de esta salpicadera. Como les comentaba pues ya está costado muy viejo y vamos poniendo el nuevo. Bueno miren como les comentaba ya pusimos un rato al sol el plástico nuevo y ya está más flexible y el soledicito hizo su trabajo, entonces vamos primero mostrándolo, como les comentaba trae perforaciones, muchas veces las perforaciones dan la medida y otras veces pues no dan la medida y pues ya empezamos a irlo cortando o le buscamos el lado que mejor se ajuste. ¡Gracias! 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 Bueno, como les comentaba, ya conseguí unas Gela originales para estas unidades. Como pueden ver, pues están quebradas. De hecho, ya les habían puesto aquí algo de cinta, de tape, de masking, aquí abajo también. Entonces, pues ya lo que hicimos fue conseguir el par de micas Gela para ponérselas al 73. Ya nada más estamos en la espera de que llegue la paquetería. Esas micas las conseguimos aquí en México. Y, pues, que lleguen para ensamblarlas otra vez. Por lo pronto vamos a ponerles sus hules. Los hules que le estamos poniendo, pues son del catálogo West Cosmetric. Hules nuevos de calidad. Para que le aguanten bastante tiempo y, pues, se vea mucho mejor el 73. Los vamos ensamblando para continuar con este proyecto. Bueno, no proyecto, con estos cambios, estas mejoras que le estamos haciendo a este carro. La verdad, las cosas como son. Más que nada son mejoras estéticas. Y ya después de esto, pues, continuaremos con la siguiente etapa. Que es, este, terminar de armar el interior. Terminar de poner los cristales. Estamos a la espera de que lleguen los, las molduras de los cristales. Con sus candaditos. Y que el chiyote también venga ya a hacer su trabajo. El chiyote, lo que va a hacer en este, en este 73, pues, va a hacer una limpieza, una orden, una ordenada a todo el cableo eléctrico. Es lo que el chiyote nos va a hacer aquí. Y también, eh, vamos a bajar el motor. Para hacerle una, un arreglo a todas sus vistas. Para que tenga todas sus vistas, este. Ahora sí que queden prácticamente como nuevas. Todas sus tolvas. Las vamos a, a reparar. A pintar, a mandar pintar. Más que nada, no reparar, sino pintar. Para que queden como nuevas. Bueno, como les mostraba. También no se alcanza a notar mucho, pero... Esto también es Gela, original. Es el otro lado. Y no me había percatado de algo, pero puse el revés, los empaques. ¡Ay! ¡Qué bruto, pocalicero! ¡Ay! ¡Qué bruto, pocalicero! ¡Ay! ¡Qué bruto, pocalicero! Pues el revés, pero... ¡Ay! ¡Te las cambiamos! Tan fácil como eso. Vamos a poner aquí el empaquito. Así a ver, podemos correctar. Con razón ayer que veía las imágenes, veía un poco raro el... El sentido en el que había quedado el empaque, pero... Ya me di cuenta por qué. ¡Chale! ¡Ya la cagué! Aquí está. Suble nuevo. correctos en su lado cada bule y vamos a instalarlas en su lado cada bule y vamos a instalarlas en su lado cada bule bueno pues ahí quedó ya la unidad ya nada más esperemos que lleguen las micas para ponerlas terminarlas de montar y igual también que venga Chuyote a checar todo lo eléctrico al día siguiente pues ahora estamos con lo que es su nariz la nariz de tapa y la luz de placa como ven pues aquí ya ya desarmamos pues ya ven lo que hacen en algunos talleres que no quitan las piezas ni empapelan bien pues aquí está la mica toda pintada está su portafoco y su foquito entonces ahora lo que vamos a hacer pues es darle una buena limpieza a estas piezas despintar la mica estamos viendo que es una eosa original vamos a darle su despintada vamos a darle su limpieza su limpieza igual a la nariz y ponerle su empaque nuevo eh no me parece que este chico sea muy listo ponerle su empaque nuevo para volverlo a poner en el 7-3 aquí seguimos amigos ánimo bueno Rosa miren ya terminamos de despintarla aquí está una amiquita eosa hecha en México original rescatando la pieza la han dejado todavía en la pintura ya le dimos su limpieza también al portafocos una limpiecita ahora al interior aquí del portafoco de la luz de placa y pues vamos a ensamblar vamos a ensamblar todo de nuevo vamos a ensamblar vamos a ensamblar vamos a ensamblar gracias vamos a ensamblar a entrada gracias nos había tocado digamos Como nueva Como nueva para montarse Y nada más vamos a ponerle lo que es su empaque Su empaquito de De la nariz De la tapa de motor Y te les mostramos como quedó ya puesto en la tapa Listo, con su empaque Ahora si, empaque Mica limpia Portafoco limpio Su foco original Su funda para la conexión Su empaque o vista De negro Vamos a ponerla Vamos a montarlo de nuevo a la tapa Como ven raza Pues hasta aquí les dejamos el avance del 7-3 Esto fue lo que estuvimos haciendo estos días Y por ahí les compartimos más De lo que seguimos avanzando con el carro Esperemos les esté gustando el trabajo que les estamos haciendo Y les recordamos amigos Suscríbanse al canal Déjenos su like Compartan Apóyenos para que esta comunidad crezca Ánimo Saludos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!